Sé que na! Na 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 Anh ¿Qué vas a hacer después de aquí? Funk! tengo algo especial para mi, mami Este aquí depende de cómo tuve eso si guardas tu cuerpo Pero si lo guardas se va arrepentir Porque muy bien lo puedes sentir Quiero sin enamorar Te quiero probar Solo déjate llevar Y va a andar Déjame saber Qué querés hacer Si retroceder Junto hasta el amanecer Y va a andar Déjame saber Si retroceder O si lo vamos a hacer Que no eres fácil Lo sé No lo estoy insinuando Bebé Yo te estuve mirando No sé Qué tienes tú Que te aparta de todas las demás De ahora en adelante Lo que tú digas Seré importante Para mi vida Para mi vida Ya no hay más testigos Ya estoy decidido a estar contigo Jamás Dile nada Si tú no lo comentas Ya no hay más testigos Ya estoy decidido a estar contigo Jamás Dile nada Si tú no lo comentas No te pudo ilusionarte Ni pa' cuentos bobo Solo salgo a buscarte Y te robo Algo bien impresionante A tu modo Pa' que se haga interesante Tú y yo solo Si tú quieres conmigo solo Déjate ver Porque este equipo Ponirle como tiene que ser Déjame saber Que querés razón Porque esta noche Te lo quiero poner Si tú me dieras una noche Y yo te hiciera lo que quiera Como tú quieras Yo te lo hiciera ¿Qué vas a hacer después de aquí? Tengo algo especial para ti Todo aquí depende de cómo estuvo esto Si guardas tu cuerpo Pero si lo guardas Se va a arrepentir Porque muy bien lo puedes sentir Yo soy de la mujer Te quiero probar Solo déjate llevar Y na-na Déjame saber Qué querés hacer Sin retroceder Junto hasta el amanecer Ma Y na-na Déjame saber Si retroceder O si lo vamos a hacer Tú no estás al amanecer Déjame saber Qué va a pasar Déjame saber Háblame con la verdad Supra cuando tú no estás También vivo acelerado Desempoca porque si mami tú te vas Tanto de pichar Pero le quemo a la soledad Aprovechate lo vuelo Pa' atacarme con maldad Yo te amara Quiero hacerte el amor Mirándote a la cara Botañeo y llori Dándote el perreo Hasta reventarte Ese body Viajando por el mundo Poniendo a gozar la chori A todas las mujeres Que quieren tu story Con los body A ver Recorrer tu sistema Y de dos cuerpos Hacer solo uno Te dejo ambicia Cuando sin miedo Te vacuno Busca en cualquier lugar Pero no hay contrata a ninguno ¿Qué vas a hacer después de aquí? ¿Qué vas a hacer después de aquí? ¿Qué vas a hacer después de aquí? Tengo algo especial para ti ¿Qué vas a hacer después de aquí? Todo aquí depende de cómo es tú eso Si guardas tu cuerpo Pero si lo guardas se va a arrepentir Porque muy bien lo puedes sentir Pero si enamorar Te quiero probar ¿Qué vas a hacer después de aquí? Yoripota y con Ñengo Real D for life mami La combinación explosiva Gota y la jota y Ñengozo But I, el auténtico, el de la J, Bobby, Nyango Flow, Jampo, Luvian, el Rodeo, Mambo Kings. La J, Bobby, Nyango Flow, Jampo, Luvian, el Rodeo, Mambo Kings.